hola espero que se encuentren bien hoy te voy a enseñar cómo desinstalar una app de manera correcta voy a tomar esta app para llevarla acá a desinstalar esto es lo que uno normalmente hace llevarla ahí, ahí le sale aceptar para desinstalarla y cancelar voy a darle cancelar porque eso hacerlo de esa manera es desinstalarla de una manera incorrecta ya que al hacerlo así dejamos los archivos de esa app en nuestro celular entonces para hacerlo de una manera correcta vamos a configuración o ajustes vamos a aplicaciones y notificaciones vamos a la aplicación voy a desinstalar no le voy a dar desinstalar acá no le voy a dar a desinstalar todavía porque hago lo mismo voy a donde dice almacenamiento y caché y aquí voy a borrar memoria caché después me voy acá donde dice liberar espacio de almacenamiento ahí le voy a aceptar que ahí queda ya listo los archivos ya no están en mi celular entonces ahora sí le voy a desinstalar le voy a aceptar y eso es todo